Para la Diputación es una satisfacción enorme poder recibiros, porque la SAFA es conocida en toda nuestra provincia, es conocida ese colegio en toda la ciudad, porque en estos 75 años han pasado muchas generaciones de almerienses por allí. Se han formado en el Colegio de la SAFA, y digo bien, se han formado porque lo bueno de este colegio no es solo que enseñe conocimientos, que está muy bien y que desde luego lo hace, sino que forma en valores. Y esa formación en valores supone sin duda alguna una contribución enorme a la sociedad. Esos valores que vosotros vais adquiriendo cada día con el ejemplo de vuestros profesores, con el ejemplo también, por supuesto, de los jesuitas, que son la parte fundacional y esencial también de la SAFA, supone que conseguimos una sociedad mejor. Empezar a inaugurar otra actividad más que teníamos planteada dentro de estos 75 años, estos 65 aniversarios que estamos celebrando, y hoy toca inaugurar esta exposición en la Casa de Todas las Almerienses. Es una exposición donde hace un pequeño resumen, a través de algunas fotografías, de lo que ha sido nuestra historia en el cole. Una historia que empezaba en la calle Gerona, en la calle Pedro Luque, donde no había el cole como lo vemos ahora, lo he visto, que era de tierra. Invitar a todo el mundo, hacer extensible esta invitación a toda la provincia de Almerián. Creo que en esta exposición, hayan estudiado en SAFA o no hayan estudiado en SAFA, se darán cuenta de lo que es la educación y cómo ha ido evolucionando la educación y el cambio que se ha producido en estos 75 años.